...en Miñaura, bueno, desde la empresa lumbrera otra vez, acompañando a las instituciones. Sí, efectivamente, este es un trabajo que se viene desarrollando en forma conjunta con la Jefatura de la Provincia de Catamarca y el Jefe de Infantería en la construcción de este anhelo del cuerpo para poder tener un salón de usos múltiples y un gimnasio. ¿Es común en la empresa hacer este tipo de aportes? Bueno, nosotros en Minera Lumbrera tenemos diferentes programas de responsabilidad social empresaria y programas comunitarios que tienen diferentes ejes y además estamos trabajando en ese sentido en la zona o en el área primaria de influencia, que esto es específicamente en Andalgalá, Belén y Santa María y bueno, aquí también en la capital lo estamos haciendo, así que sí, desde hace tiempo es política de la empresa trabajar con las diferentes instituciones en aquellas necesidades que estén relacionadas al área de salud, al área de deporte, a cultura, desde diferentes ejes. Bien, lo cambio un poco de tema, se ha dado un derrumbe en la mina esto habría paralizado un poco la producción, ¿cómo están con eso? Bueno, sí, efectivamente, el fin de semana pasado hemos tenido un deslizamiento del terreno de rampa de acceso a mina principal, algo previsible, esperable para el tipo de operaciones que nosotros realizamos, pero que afortunadamente no registró ningún, digamos, accidente o lesión a los trabajadores justamente porque contamos con tecnología de punta que nos permite prevenir algún movimiento y nos da el tiempo suficiente para poder realizar las evacuaciones necesarias tanto del personal como de los equipos. ¿Ya se ha reactivado la producción? La producción nunca ha dejado de ser continua, estamos trabajando con el stock que tenemos apilados cerca de mina y alimentando a la planta concentradora con eso Bueno, hasta tanto, solucionemos esta rampa de acceso para que nos permite obviamente dejar el lugar en las mismas condiciones que teníamos antes del evento Bien, ¿es un trabajo que va a llevar mucho tiempo? Se están evaluando distintas alternativas, va a llevar su tiempo, ¿sí? Y bueno, el desafío está en poderlo hacer de la mejor manera Pero no se paraliza la... No, 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 no hay paralización de las actividades o de la producción de mineral hombro ¿La posibilidad de darle vacaciones a algunos trabajadores, suspensión? No se ha considerado todavía ese tema Bien, es decir que va a decir el continuo porque había una versión efectivamente que iba a pasar a eso y más que ya estaba quedando poco material y demás Les mentimos totalmente de esas versiones Muchas gracias Muy bien, gracias a ustedes